pues qué tal mis amigos cómo están todos esos compas esos valedores esperando que estén muy bien nosotros vamos a hacer este nuevo vídeo estamos llegando aquí a lo que es su plaza de armas de lo que es lima la capital de del país peruano así que desde aquí desde lo que es la casa del presidente vamos a recorrer un poco más para que ustedes conozcan con nosotros lo que es estos lugares de interés lugares emblemáticos dentro de lo que es la capital así que vamos a disfrutar de esta aventura síganme para conocer un poco más de lo que es la cultura y tradición aquí en el perú nos estamos viendo pues mis amigos vamos a empezar con este recorrido esperando que les guste un poco y sepan moverse cuando ustedes vengan para acá para lima les decía pues es la capital del perú estuvimos aquí en lo que es la casa del presidente para llegar aquí a las plazas de armas un buen tip hay este transportes la verdad hay este vagonetas hay autobuses pero también hay taxis de aplicación sinceramente estuvimos checando opciones y el taxi por ejemplo didi o uber y no son medios pagados pero nos están dando el servicio por buen precio acortamos tiempo porque las distancias están largas para poder conocer aquí lo que es la ciudad y pues ya estamos llegando a lo que es la plaza de armas que para ellos pues es su centro histórico donde vamos a conocer también su palacio de gobierno lo que es la catedral de lima y pues todos sus alrededores el arzobispado el museo de las catacumbas así que aquí tú vas a podértela pasar muy bien si es una visita express la que vas a dar por lima pues disfruta en un momento de una hora dos horas todos estos lugares así que ahí les dejo las imágenes de la bonita arquitectura que nos estamos encontrando en este lugar y de lo que son sus jardines aquí en la plaza de armas desde la capital del perú nos estamos viendo saludos pues mis amigos esta fue la catedral de lima todos sus alrededores vamos a seguir aquí caminando conociendo el centro ya se los había explicado alguna vez como tip en algún otro vídeo cuando llegamos a este tipo de ciudades de capitales donde hay mucho aforo mucha gente lo mejor para poder pasar desapercibidos es ponerse alguna playera de algún equipo local o de su selección en este caso pues traemos la del perú somos unos peruanos más paseando acá por nuestra ciudad por nuestra capital y disfrutando así que como en todos los lugares hay que tener precaución hay que saber por dónde caminamos acá le llaman choros a esa gente que te arrebata las cosas a que la persona que te da el dos de bastos entonces hay que estar cuidándonos de todo teniendo precaución sabiendo por qué calle sí que calles no entonces ahorita estamos recorriendo lo que es la plaza de armas hay muchos lugares muy bonitos las entradas están en 10 15 20 soles dependiendo los museos que tú quieras visitar así que si tú vienes como les decía en una visita relámpago bueno estamos conociendo todo por encima vas a encontrar también lo que es este la de las catacumbas también ahí tiene un costo por entrar vamos a estar recorriendo estas calles pasando desapercibidos y pues ahí están los primeros tips cuando llegues por acá por la capital peruana y pues otro tip cuando ustedes estén aquí en lo que es el centro aquí si podrán cambiar ya su moneda ahorita la están pagando a un mejor precio son 3.90 por dólar hay casas de cambio o están los cambiadores oficiales en todo lo que es la plaza de armas se encuentran esos señores con un chalequito autorizado su gafet ahí están en resguardo de la policía que les pueden dar ese servicio así es que ese es otro tip cuando tú quieras cambiar moneda como se los explicaba en el video del aeropuerto ahí solamente cambien lo necesario para salir de ahí para tener para sus primeros transportes y después acá en el centro hay más casas de cambio igual en las plazas así es que vamos a seguir con nuestro recorrido por acá por el centro histórico de Lima y a seguir disfrutando ¡Gracias! 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 pues mis amigos ha llegado la hora que más nos gusta cada que salimos a conocer los diferentes sabores por el mundo hoy estamos aquí en un restaurante que también se recomienda cuando ustedes andan en lo que es Plaza de Armas es este restaurante el sabor es del ají seco este lugar tiene muchos muchos menús del día por 12 soles nos vamos a comer nuestro buen ceviche como una entrada es algo que pues obviamente ustedes no pueden dejar de de probar cuando ustedes anden aquí en lo que es Perú vamos a probar también lo que es un ají de gallina y por qué no este espagueti con pollo preparado aquí muy especial que se llama tallarines rojos con pollo y un jugo de unas hierbas traídas de los Andes peruanos es como un jugo estilo manzanilla así es que pues buen provecho ahí está el tip cuando andes por acá busca este restaurante te van a dar muy buen precio vas a comer bien más o menos te va a quedar esta comida como en unos 90 pesos buen provecho un cevichito sin duda es algo que debes de probar cuando tú vengas al Perú vamos a probar este ají de gallina sabor amargón pero está bueno sí es como un jugo de manzanilla la verdad pero también tiene buen sabor así que nosotros seguimos en esta ruta de sabor por todo el mundo hoy nos toca desde Lima al Perú vamos a seguir con este video nos estamos viendo buen provecho algo más que tú puedes probar aquí en lo que es el Perú es un refresco el Inca Cola la verdad es que es muy sabroso este refresco así que no dejes tú de poder degustar de los sabores del Perú la verdad que es un refresco muy nacional que ya lo ha comprado también Coca Cola entonces es un producto que aquí se mueve en todo lo que es el Perú muy famoso el Inca Cola así que pues salud y a seguir con la aventura pues mis amigos ya estamos acabando la aventura aquí por lo que es el Centro Histórico de Lima otro tip antes de que se me olvide si tú quieres tener este internet datos en tu teléfono hay muchos expendios de lo que es este claro telefonía claro y hay una promoción para todo el turista tú presentando tu pasaporte puedes comprar un chip 30 soles 30 soles y te incluye internet ilimitado con llamadas durante 30 días así que claro video puede ser una opción para que tú tengas internet en el extranjero aquí en el Perú así que pues ahí mismo te ponen tu chip ya tú puedes tener todas tus redes sociales poderte comunicar y también pues utilizar las aplicaciones para los taxis poderlos pedir poderte mover hasta eso los precios realmente no son caros después de haber disfrutado la plaza de armas el centro histórico conocer un poco de lo que es su cultura su gastronomía de este lugar al igual que su bonita arquitectura de su catedral palacio de gobierno el arzobispado y todos los lugares que pudimos visitar vamos nosotros a continuar con esta aventura no sin antes invitarte a que te suscribas a que toques ahí la campanita de las notificaciones para un próximo estreno no olvides que también te dejo mis redes sociales por cualquier cosa que tú me quieras comentar ahí avísame que necesitas tu amigo Mochilango te estará ayudando vamos a seguir con más aventuras dentro de aquí de Lima y todos los lugares que vayamos conociendo para que tú tengas opciones cuando quieras venir por acá así que por el día de hoy vamos a descansar un día pesado el viaje el no poder dormir pero pues ya estamos por acá y les traemos a ustedes los mejores videos no se te olvide que vamos a estar subiendo videos constantes y para que tú conozcas más de Lima todavía hay muchos lugares que conocer así que ahí vamos a estar y yendo día a día a diferentes lados nos estamos viendo fuerte abrazo para todos las mejores de las vibras de las ¡Suscríbete al canal!